Me hubiera encantado ver cómo resolvías tu título, te hubiera abrazado, todo lo que el señor había planeado en su cabeza para su hijo de vida, lo plasmó en su carta, que le ayudó a quitar toda esa culpabilidad que él sentía. Hubo un señor, Tlaquepaque, que mató a su hijo, ya tiene como unos 5 o 6 años. Entonces esta historia está de no mames, ¿no? A ver, güey. Esa tampoco, nunca escribí nada sobre esa historia porque tampoco fue una entrevista, sino fue una plática informal que yo quería conocer gente del reclusorio. Este señor se drogaba y mata a su hijo. Y cuando ya vuelve en sí, ya está en el reclusorio, ¿qué pasó? Pues mató a su hijo. No mames, ¿cómo que lo maté? En su lo que es, nunca supo qué hizo. Pero era tanta su culpabilidad que sentía por haber matado a su hijo que en una servilleta hizo una carta y describió cómo le hubiera gustado ver a su hijo grande. Me acuerdo que decía que le hubiera gustado verlo como doctor. Entonces, imagínate todo lo que el señor sentía en su cabeza de culpabilidad y cómo le hubiera gustado ver a su hijo grande, lo escribía en una carta. Y le pidió disculpas. Pero yo no había vuelto a Dios, ya lo había matado. Y esas son cosas que yo me llevo. Nunca escribí una nota de esa porque yo les dije, no, esto no es un tema de periodistas, es un tema de amigos, de saber, de yo conocer a ustedes por qué hacen esto. Y me acuerdo de eso, que me hubiera gustado que fueras doctor, el mayor doctor del mundo. Yo me hubiera llevado a hacer tus exámenes, no sé, ya no me acuerdo que sea la carta a la Universidad de Guadalajara. Me hubiera encantado ver cómo resolvías tu título, te hubiera abrazado, o sea, todo lo que el señor había planeado en su cabeza para su hijo de vida, lo plasmó en su carta, que le ayudó a quitar toda esa culpabilidad que él sentía. Y está muy cabrón. Que las malditas drogas te hayan hecho eso. Sí. Ese tema de culpabilidad del señor, que le dolió tanto haber matado a su hijo que no supo cómo disculparse de él. Porque yo estoy seguro que en el fondo nunca lo quiso matar. Pero como tú dices, esas malditas drogas lo bloquearon y terminó por asesinar a su hijo.